Los Usos han sido en mi opinión el mejor tag team de la WWE y del mundo de la lucha libre en el 2022. Definitivamente FTR se acercaron a ganar este reconocimiento debido a todos los campeonatos tag team que han ganado en el último año como los campeonatos IWGP y The Arrow Age. Pero en mi opinión los Usos han sido el mejor tag team especialmente debido a que rompieron un récord muy importante, el récord de el reinado de mayor duración con los campeonatos tag team de la WWE. Además de que han sido campeones unificados de la WWE durante la mayor parte del año dominando completamente la división tag team de esta empresa. Teniendo grandes rivalidades y combates en contra de los Street Profits, los Lotarios, los Brawling Brutes, el New Day y muchos otros tag teams.